Danzando, saltando y demolineando Con ritos de victoria Hoy quiero darte las gracias mi Dios Así como David Junto al ministerio Macon Bolivia Queremos danzar en tu presencia Aleluya Como remolino quiero dar la vuelta Como remolino quiero dar la vuelta Mi corazón está contento Porque el Señor ya me ha perdonado Como remolino quiero dar la vuelta Como remolino quiero dar la vuelta Mi corazón está contento Porque el Señor ya me ha perdonado Danza, danza como David Así danzaba el siervo David Tanto vueltas como David Tanto vueltas como David Remolino abre el siervo David Corre, corre como David A los pies de Cristo Corre otra vez Corre, corre como David Serás perdonado por su poder Serás perdonado por su poder Como remolino Como remolino quiero dar la vuelta Como remolino quiero dar la vuelta Mi corazón está contento Porque el Señor ya me ha perdonado Como remolino Como remolino quiero dar la vuelta Como remolino quiero dar la vuelta Mi corazón está contento Porque el Señor ya me ha perdonado Porque el Señor ya me ha perdonado ��도 Danza,danza como David Así danzaba el siervo David Danza,danza como David Así danzaba el siervo David Yeah Salta,salta como David Así saltaba el siervo David Salta,salta como David Así saltaba el siervo David Dando vueltas como David, remoliñaba el siervo David Dando vueltas como David, remoliñaba el siervo David Corre, corre como David, a los pies de Cristo corre otra vez Corre, corre como David, serás perdonado por su poder Pues por gratitud, te alabamos mi Señor Porque nos diste la vida y el aire que respiramos A ti te doy gracias, mi bendito Jesús Danza, danza como David, así danzaba el siervo David Danza, danza como David, así danzaba el siervo David Salta, salta como David, así saltaba el siervo David Salta, salta como David, así saltaba el siervo David Dando vueltas como David, remoliñaba el siervo David Dando vueltas como David, remoliñaba el siervo David Díselo Corre, corre como David, a los pies de Cristo corre otra vez Corre, corre como David, serás perdonado por su poder Pues porque muchos en esta vida Quierran callar la alabanza de su pueblo Mas no lo lograrán, si el pueblo calla Entonces, las piedras le alabarán Pero hoy se levanta, ahora guarda ese espíritu y en verdad Macro, Bolivia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!